¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Señor Dono, nosotros los chaves de Caballo, mi gente, donde pedimos favores especiales, solamente nos des valor y destreza para realizar cada una de nuestras mujeres, donde arriesgamos la vida con el único fin de ganarnos el pan de cada día. Pedimos un fin de creciendo el último inevitable perito para nosotros, cuando nuestras piernas se rojan, con todo y escuelan, y ya no soporten el chicotado del último reparo, y tú, Señor, nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria, los digas, vas a ir, tu boleto de entrada ya está pagado. Venga a la Bíeca, le abercamos nuestro neguillo, le gustan suerte para todos, muchachos. ¡Vamos! Me amo, eh, por la tierra, pero háganme, me reízan en la... ¡Ayer, señor! Con todos los pies de los ojos, con los ojos, con los amigos de Santiago. Los amigos de Santiago, yo bienvenido. ¡Venga, gordelito! Hay que ver cómo existe la juventud. ¡Gracias! no 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 ¡Ven a las piernas de la gente! ¡A dos más que se piden! En el centro de la ciudad de Galeria, vete en el caballo que se ve como fuente, los dos cantitos, metiendo en el caballo que está en la calle. En el centro de la ciudad del pueblo, Que la mayoría dicen que es una gran represente en la ciudad, vengan en el centro de la ciudad, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!